Tu cruel engaño Lejos donde nunca te vuelva a mirar Dile a tu conciencia que de mí se olvide Y que con el tiempo no te haga llorar Eso pa' los muertos ya no tiene caso Porque aquel que quiere debe perdonar Quédate en los brazos del amor que tienes Y que mi tristeza no te haga sufrir Deja que me vaya que al fin ya te quise Deja que me muera muy lejos de aquí Dile a tu conciencia que de mí se olvide Y que con el tiempo no te haga llorar Eso pa' los muertos ya no tiene caso Porque aquel que quiere debe perdonar Quédate en los brazos del amor que tienes Y que mi tristeza no te haga sufrir Deja que me vaya que al fin ya te quise Deja que me muera muy lejos de aquí 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 Gracias.